Hoy les voy a mostrar los avances que hemos logrado el otro día en directo, miren nada más la casa cómo va quedando, este gato está completamente impresionado, bueno, su reacción no es la mejor, bueno, está contento, porque ya hemos avanzado bastante en la construcción de la casa, miren nada más qué belleza cómo está quedando, de hecho tenemos algunos invitados especiales aquí, estos peleles logré atraparlos el otro día, ese creeper no sé de dónde salió, pero aquí tenemos nuestro creeper que se llama Mauri. Bueno pues, Mauricio se nos ha muerto, entonces lo que significa ahora es que vamos a hacer como que no pasó nada, vamos a pensar que Mauricio ha pasado a una mejor vida, que ahora estará en un mejor lugar, y bueno, ni modo. ¿Cómo demonios se murió? Yo nada más me acerqué para que vieran el nombre y el sujeto perdió la vida, increíble. Oye, cálmate payaso, ¿qué te pasa? Ese miserable casi me destroza los glúteos, pero no se espante. Bueno, hoy les quería mostrar eso y también quería ir de aventura, quería ir a una cueva, y de hecho lo vamos a hacer, pero antes vamos a hacer la tumba de Mauricio, ¿les parece? Primero necesito un poquito de tierra y me voy a llevar unas lápidas, creo que se pueden hacer lápidas en el juego si no me equivoco. Bueno, con esto hacemos la lápida, mira. Igual no va a quedar muy bonita que digamos, pero el chiste es que logremos conmemorar a Mauricio como el héroe que era. Bueno, la verdad el pelele se murió por mi culpa. Ahora, necesito un cortapiedras y no me acuerdo si tengo alguno por aquí. Creo que tengo uno allá abajo y esto es para hacer la tumba, pero antes vamos a tapar aquí porque no quiero que se vea este hoyo. ¿Qué van a decir mis vecinos? No sé cómo tengo tan mala suerte que se me mueren siempre mis criaturas. El otro día también perdimos un periquito que ese, la verdad, no sé dónde quedó. Oigan, pensé que traía más material. Bueno, no pasa nada, vamos a dejar aquí unas piedras. Entonces, aquí va a estar la tumba de nuestro querido Mauricio. Ahí. Bueno, igual no es la mejor tumba. Bueno, según yo se pueden hacer tumbas en el juego, ¿no? Pues, quién sabe. A lo mejor por aquí tengo mi cortapiedras. Ah, por cierto, también domesticamos a estos dos Endermans. Bueno, este Enderman me estuvo persiguiendo desde el otro día. Y además también tenemos ahí a nuestro hijo que, la verdad, el desgraciado no se ha portado muy bien últimamente. Se está pasando de listo, la verdad. Vamos ahora de vuelta abajo porque tengo que usar el cortapiedras que tengo por aquí. Lo voy a poner de manera provisional en este sitio. Y vamos a ver si me puedo hacer las lápidas. Esto es pared. Yo recuerdo que había como lápidas. No sé si es producto de mi imaginación o ya estoy delirando. A lo mejor eran de un mod y yo nada más me lo estoy inventando. Pared de piedra labrada. Ah, pared de andesita. Es que son paredes. La verdad no tiene nada de especial. Pero en mi mente está que había lápidas. Bueno, vamos a preparar el viaje, ¿no? ¿Les parece bien? Primero vamos a hacernos una armadura completa para ir bien protegidos. No quiero que los Creepers me atrapen. De hecho, me podría hacer una de diamante. No, no me alcanza el material. Ni modo, vamos a hacernos armadura completa. De hierro porque es el material que tengo. Y ya ni modo si me hace falta más protección después porque no tengo más. Listo. Ahora esta armadura como no está tan desgastada la voy a dejar aquí por si luego llegamos a necesitarla. Y ya que estamos por acá vamos a volver a dejar estas basuras. Ya que no me salió muy bien la tumba. Vamos a colocar tres de estos. Voy a dejar semillas por aquí. Los propágulos. Estos son brotes de árbol entonces irían acá arriba. Tengo una armadura de caballo que no sé dónde dejarla. Bueno, acá en las armaduras obviamente. Esto lo dejamos acá. La correa la guardamos aquí. Voy a tener que buscar más alimento porque vamos bastante vacíos de comida. Y esto puede ser peligroso a futuro. Un barco, no sé ni por qué tengo un barco. Bueno, es el barco donde estaba nuestro querido Mauricio. Pero lamentablemente pues falleció. Oiga, por cierto, tendré para hacerme flechas. Vamos a revisar si por aquí tenemos algo. Necesito plumas. A ver, plumas, plumas, plumas. No tengo plumas, pero tengo pollos, eh. Tengo pollos. De hecho, ahorita les vamos a dar de comer. ¿Les parece bien? Es que no tengo para hacerme nada. Pura porquería. También tengo el pico picoso. Que ese pico me va a ser de mucha utilidad. Tengo mi catalejo. Los andamios los dejamos por acá. Y nos vamos. Las hadas tal vez la debería dejar para no desperdiciar. Ah, me faltan antorchas, fíjate. Antorchitas. Vamos a llevarnos unas extra. Ah, pues aquí tengo. Pues ya está. Me llevo palos. Llevo la mitad de palos. Y también me llevo una mesa de crafteo porque luego se ocupan en la cueva. Una pala, catalejo. Pues ya estamos bien, ¿no? ¿Qué más me haría falta? Les digo que tal vez unas flechas. Por si nos llegamos a encontrar enemigos. De hecho, me voy a hacer unas con este pedernal. Y ahorita consigo plumas de allá de la zona de los pollos. Con estas semillas. Vámonos. Bueno, vengo a dejar cosas en el inventario y me termino llevando luego las mismas. No importa. Estamos ahora a punto de irnos a una cueva porque quiero traer muchos diamantes. Ya que, pues miren qué porquería de uniforme iba a decir. De ropa traemos. Es una armadura que hemos estado utilizando ya todos estos días. ¡Ey, ey, ey! ¡Pollos, pollos, pollos! ¿A dónde van? ¡Eh, no, no, no! ¡Venga, venga, 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 venga! Están payasos, ¿eh? ¡Vale! A tener sus crías, cochinos. ¡Vale! No se me van a escapar, ¿eh? Infelices. ¿Qué pollos tan desgraciados? Se me fueron dos, ¿eh? A ver, ven acá, pollo. Yo te apoyo. No, la verdad, no. ¡Muere! ¡Ay! Te diste cuenta de la trampa, ¿eh? Pues ni modo. Era tu destino morir. Criminal. Ahora sí, voy a dejar estas cosas aquí en este cofre para luego recordar de venir a traerlas. Y ya que tengo las plumas, aquí teníamos esa de crafteo, ¿no? Pues no. Vamos a colocar una aquí. Bueno, no la debí haber puesto ahí. Y me llevo doce flechitas. Bueno, igual voy a matar un par de pollos más. Me da un poco de pena, pero vamos a hacerlo. A ver, vamos a matar a los grandes para conseguir las plumas. Y así me hago un montón de flechas. Y dejo nada más a estos pequeñuelos que crezcan. Es una lección. Es una lección para que no vuelvan a hacer los mismos... No vuelvan a cometer los mismos errores que sus adultos padres. Tenemos las plumas que van acá. Esto aquí y esto aquí. Y tendríamos 48 flechas. Ahora sí. Es una cifra nada despreciable, ¿eh? Arreglamos y aquí no pasó nada. Ahora vamos a dejar esto, esto, esto. Y qué más dejamos. Esto. Esto va acá. Me llevo los palos. Debería llevarme un poquito de madera, tal vez. Yo creo que sí. ¿Y ahora qué nos vamos a llevar de comer? Pues de esta porquería porque no tengo otra cosa. Vamos a llevar trigo. Ay, pero me da flojera volverlo a plantar. No, ¿saben qué voy a hacer? Voy a ir de regreso a los cofres y me voy a traer toda mi comida que ya tengo crafteada. Porque la verdad no me gusta mucho estar haciendo esto de andar cosechando. Como que es una pérdida de tiempo. Y tenemos además allá abajo en los almacenes bastante de esto. Vamos. Además creo que se me acaba de ocurrir una pequeña idea. ¿Escuchaste eso, gato? Oye, gato, te estoy hablando. Bueno, ese gato no me escucha. Se me acaba de ocurrir que podríamos hacer una entrada a una cueva aquí mismo. Pero tal vez sea demasiado arriesgado de nuestra parte. Miren, vamos a hacernos aquí 30 mil panes. Con esto tenemos pan de sobra. De aquí hasta el otro año. Y tal vez me pueda llevar mis visteces. Sí. Por si las moscas. Pues estamos listos. Tenemos antorchas, palos, mesa de crafteo. ¿Me haría falta alguna otra cosa? Tal vez el amor. Pero no lo creemos. Vámonos. Vámonos a una cueva. Nos vamos a ir unos buenos días, yo creo. Unos dos episodios, tal vez. Ah, pero si nos vamos a ir tanto tiempo, debería arreglar mi pico. ¿Cuánto necesito para arreglar mi pico? ¿O me llevaré otro? Nah, vámonos con este y ya está. Entonces, tiene que durar bastante. Y por cualquier cosa tengo este otro pico. Ahora me voy a ir por otra ruta. Vamos a irnos por acá atrás. Ya que nunca he hecho una cueva de este lado. Por allá ya hemos explorado bastante. Así que creo que es una mejor idea venir de este lado e ingresar por aquí algún hoyo, alguna zona. Oigan, ¿vieron cómo aparecieron esos creepers de la nada? Son unos demonios, ¿eh? Vámonos. Por cierto, si escuchan mi voz diferente, si escuchan como que mi estilo de hablar. Bueno, mi estilo siempre es el mismo. Ser un payaso. Pero si escuchan, por ejemplo, que hago estas cosas. Es porque ya tengo un poquito mejor gestionado. Y he acomodado, ya tengo un soporte un poquito más profesional para mi micrófono. Entonces, ya puedo hacer como que mejores movimientos, tanto de alejarme o acercarme. Y ya pueden escuchar mi voz como debería ser, de manera más natural. Esta voz que están escuchando es como el sonido normal. Este es el sonido. Así me alejo para cuando grite. Y así me acerco para cuando tenga que explicar algo más centrado, ¿no? Que es más o menos lo que uno tiene que hacer con su micrófono. Es dependiendo el tono de voz. También depende mucho de la zona donde estés grabando. Yo lamentablemente aquí donde grabo tengo mucho eco. Y por eso no puedo a veces alzar mucho la voz. Porque si lo hago, se escucha demasiado el eco. Y además, si... Oye, si me meto por ahí. Tal vez por ahí podría ser buena idea. O por acá. Vamos a buscar un hoyo por aquí. Entonces, si me alejo demasiado, se escucha el eco de la habitación. Si me acerco demasiado, pues se va a escuchar mucho mis sonidos de... De mi boca y eso. Y luego suena medio feo. No porque sea un asqueroso. Que a lo mejor lo soy. Pero simplemente es porque los sonidos se escuchan demasiado fuertes. Tal vez aquí sea un hoyo. No. Vámonos. Vámonos de aquí. Entonces, espero que lo escuchen bien. Siempre estoy haciendo constantes cambios en el audio. Para que lo escuchen perfecto. La ventaja ahora, con este nuevo micro que tengo. Que por cierto, si quieren saber qué micro utilizo, lo subí en mi Instagram. Ahí tengo una foto donde puse el micro que estoy usando. La ventaja es que ahora, a diferencia de los micrófonos anteriores que tenía. Ustedes le pueden subir al máximo a su teléfono o a su computadora. O donde estén escuchando su pantalla. Y no se va a escuchar demasiado fea la voz. Porque antes si le subían mucho, se escuchaba como un sonidito así molesto. Se escuchaba muy ruidoso. Muy desagradable. No se escuchaba con calidad. Y ahora, ustedes ya le pueden subir el volumen a su teléfono. A su pantalla. A su... A su compu, lo que sea. A su tablet. Y van a escuchar la voz bien. Y esto se debe a la calidad del micrófono que estoy utilizando. Además de la configuración que he colocado. Que no es la gran cosa, pero es la ventaja que nos da. ¿Verdad que sí, Creeper? Uy, desgraciado. Me recordó a Mauricio. Y casi me deja enterrado aquí. ¿Enterrado o encerrado? Estoy investigando, pero no hay ninguna cueva a la que podamos ingresar. Vamos a seguirnos moviendo. Déjeme acomodarme mi... Mi reloj, porque luego con eso veo cuánto tiempo llevo grabando. Antes, yo fíjense que tenía el... Como que el cronómetro en la mente. Estamos buscando, por cierto, un hoyo para meternos a una cueva. Por si alguien se pregunta, ¿qué demonios haces? Estamos buscando eso. Ah, esperen. Antes de eso, vamos a ir a buscar un poquito de madera. Porque me estoy metiendo sin llevar madera. Mira, me tocó un huevo. ¡Órale, huevo! Como... Siempre me ha sorprendido el poder que tiene nuestro personaje en Minecraft. O sea, se han dado cuenta que podemos lanzar huevos a cientos de metros. Y también podemos cargar cantidades bestiales de peso. Y somos poderosísimos. O sea, nuestro personaje es súper potente. Ahora aquí estoy viendo un poquito de manglar. Voy a extraer un poco de madera de aquí. Me está atacando un esqueleto, pero vamos a ignorar a ese pelmazo. Y me voy a robar la madera de este sitio. Oye, súbete, payaso. Ahí. Solamente necesito un poquito de madera para luego hacerme mesa de crafteo. Creo que me pegó un esqueleto, ¿eh? Espérate, ahorita te atiendo, hijo. Oye, no veo nada, todo por culpa de este esqueleto. A ver, ¿dónde pongo mi antorcha? Aquí. ¿Y dónde está el esqueleto? Creo que se ahogó. Creo que se murió el pelele. Creo que se murió el inútil. Sí. Se murió, ¿no? Creo que se murió el payaso. Bueno, lo que acaba de pasar es una muestra de que no hay que utilizar la violencia. Pero esto es una muestra de que a veces hay que usarla. Toma, no, la verdad no. La violencia nunca es la respuesta. Pero aquí en el juego sí la uso. Pero la verdad, el tema de la violencia, pues, mientras sea en los juegos, mientras no sea para dañar a alguien de verdad, o mientras no tenga una intención de dañar a un ser humano real, de ninguna forma, pues, puedes matar animales en los juegos, puedes reventar lo que sea y hacer cualquier travesura siempre y cuando sea todo en un mundo virtual, ficticio, sin hacer daño. Y así uno se puede divertir y sacar toda su maldad que lleva adentro, ¿verdad que sí? ¡Muere, desgraciado! ¡Toma! Así puedes expulsar tu crueldad humana en lugar de mostrarla en la vida real. No, pero eso ayudan los juegos, ¿eh? A veces mucha gente piensa que los juegos te vuelven agresivo, pero realmente solamente sacan lo que ya eres a veces. Yo, pues, soy un travieso aquí en el juego, pero tampoco soy un... Nunca me he caracterizado por ser agresivo, ni aquí en mi historia como creador de contenido, ni tampoco en la vida real nunca he sido así. Siempre he sido tranquilo. Travieso, pero tranquilo, ¿eh? Bueno, hemos encontrado el hoyo, hemos encontrado el sitio. Vamos a hacer que estos peleles... ¡Órale, perro, sáquese para allá! Ya han dado una buena tunda, ¿eh, pequeñín? ¡Órale, pequeñuelo! ¡Órale, perro, sáquese! Vamos a ir colocando antorchas para la bajada. Si no hay bajada, pues la voy a hacer yo a mano. Bueno, ya graba, ya lo necesitamos, ya casi terminamos la construcción de la hacienda. Ah, pues no era un hoyo esto, fíjate. Era solamente un producto de mi imaginación. Tal vez aquí se haya alguno. Se preguntará por qué uso esos hoyos para meterme a las profundidades. ¿Por qué es más fácil que andar picando y así no gasto mi material? Bueno, mis picos. Así evitamos gastar demasiado el pico. Y llegamos rápido a las profundidades donde se podrían encontrar los diamantes. Que, por cierto, el objetivo es ese. Ir por diamantes jugosos. Bueno, ya que estamos por aquí también un poquito el hierro, ¿no? No nos viene nada mal, un poco de hierro extra. Vamos a seguir bajando. No parece que por aquí sea un sitio adecuado. Vámonos. Vámonos, señores. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo trata la buena vida? Me dejo un pan aquí para que desayune, señor. Y yo me largo. Oigan, llevo toda la noche buscando una zona para meterme. Y tal vez ya la encontramos. No, increíble. Es que me daría una rabia tener que picar para llegar a un lugar a donde... Oye, ¿rechazaste mi pan, desgraciado? ¿No ves que no le debes rechazar comida a nadie? No, la verdad sí. Si alguien te ofrece comida en la calle... Voy a rechazársela. Eh, miserable. Vamos. Nunca hay que recibir comida de extraños. Nunca, nunca, nunca. Ni aunque les veas la cara de santos... Lo hagas. Jamás. Esto es algo como que... Ustedes me dirán, oye, qué desconfiado. Pues sí, hay que ser bien desconfiados. Acuérdense que hoy en día... Está lleno de estafadores de todos lados, eh. Está lleno de... Gente que quiere... Estafarte, robarte... Ganarte, destruirte o hacer lo que sea. Entonces hay que cuidarse todo el tiempo, eh. Todo el tiempo está... Latente el peligro de las estafas, de los ladrones, de los... De los corruptos. Y la maldad está en el aire. Uy, qué raro, miren. Hay lava aquí. Y ya saben que la lava... Sí se lava, porque mira, ya la lavé. Bueno, hemos lavado la lava. Llegó esto. Pues yo no tengo pensado... Yo no tenía pensado venir por carbón. Yo lo que quiero es una cueva, pero... Miren lo que me está haciendo aquí el destino. Espérate, porque por aquí tal vez esté el acceso que estamos buscando. Tal vez aquí está la entrada al más allá. O al más acá. No, aquí hay puro pelele. Quítense, cabeza huecas. O espérate. Tal vez ellos protegían la entrada al otro mundo. Oye, cálmate araña. Pura agresividad con estas arañas feas. Muérete. Araña horrible. Pues no hay nada. Qué pésima suerte tengo. ¿Se han dado cuenta de mi mala suerte? Toma. Horrible. Toma. Vamos. Por lo menos tenemos que conseguir el objetivo de encontrar un hoyo para meternos. Esa es ahora mismo mi prioridad. Encontrar un hoyo natural para acceder a una cueva. Lo curioso es que... Bueno, es que es absurdo, ¿no? Que hayan hecho estas entradas en Minecraft. Que esté lleno de estos hoyos. Pero que no haya nada. Qué porquería, ¿no? Deberían de actualizar mínimo. Tapar esos hoyos. Que haya menos de esos. Pero los que aparezcan. Que sí sean entradas a cuevas reales, ¿no? No como esta basura. Que miren. Ya está. Aquí se acaba todo el camino. Hay carboncito y todo, pero... Y está lleno de estos peleles. Esos cabezas huecas. Que... No aportan nada a la sociedad de los zombies. Los zombies tendrán su sociedad aquí en Minecraft, imagino, ¿no? Tendrán su... Su mundo. Mira cómo me estoy llevando todo este carbón, pero... Ese no es el objetivo de hoy. El objetivo es por lo menos encontrar una entrada a una zona diamantesca. La grava ya no me la estoy llevando porque acuérdense que ya estamos... Casi, casi con la casa construida. Por lo tanto, ya no vamos a necesitar demasiada. Aunque sí vamos a usar una buena cantidad. Ay, no puede ser. Bueno, por aquí es donde domesticamos el otro día a nuestro amigo, el Enderman. Que de hecho es el que está en la casa. Aquí estaba uno de esos Endermans que está en la casa. El otro que está ahí llegó. Bueno, porque nadie lo invitó al desgraciado. No sé cómo se atreve a haber llegado el tipo. Bueno, vamos a continuar por acá. La verdad, últimamente ya no me da tantas ganas de salir a explorar porque hemos estado muy concentrados ahí trabajando en la casa. Pero deberíamos de dedicarle un poco más de tiempo, ¿no creen? A la exploración. Para ver si encontramos por ahí algún... Algún pueblo extra. Que de hecho quiero ir a buscar más pueblos. Ya hemos encontrado muchos cerca de donde estamos. Pero deberíamos ir a buscar más. Oigan, miren este pasaje. Me trae directo al manglar. Oye, está bonita esta zona, ¿no? Porque atraviesas y llegas a otro lugar completamente distinto. Me gustan esos... Estos detalles que Minecraft nos aporta. Bueno, es completamente al azar eso, ¿eh? No puede ser que tenga esta suerte tan terrible de que no hay ninguna entrada a una cueva. Cerca de aquí creo recordar que hay un pueblo de estos anaranjados. Si no me equivoco está allá hacia donde estoy mirando. Y de hecho por aquí debería haber lava. De la que se lava. Que de hecho ya no es lava. Ya la convertí yo en obsidiana. El otro día. Bueno, la mitad, miren. Entonces, si estamos en esta zona. Creen que debería haber aquí un... Pasadizo. No. Aquí no hay nada. Había carbón ahí, pero... Bueno, me puedo llevar este material que de hecho sí me va a servir para la casa. Porque este es de ahorita. Y no de al rato. Bueno, menuda broma que acabo de hacer, ¿eh? Solo los profesionales como yo somos capaces de hacer esas bromas tan elevadas. Oigan, por cierto. Le estaba comentando hace rato que yo en la mente tenía antes... Como que cronometrado cuánto tiempo duraban los episodios. Pero ahorita con el reloj ya no me acuerdo a qué hora se empecé a grabar. Que, por cierto, el video lo voy a subir casi casi de inmediato de terminar de grabarlo, ¿eh? Oh, hemos encontrado creo que una cueva de verdad, ¿eh? No. ¿Cómo es posible? Puros... Son puras cuevas fake. Puras cuevas falsas. ¿Cómo es posible? Ahí está un pueblo, pero ese no es el que busco. Ese pueblo asqueroso no... No nos interesa demasiado. El único pueblo que vale la pena conectar en tren es el pueblo que está en el desierto porque tiene como 30.000 aldeanos. Aunque estos no estarían mal conectarlos, ¿no? Hacer como un tren maya por aquí. Conectar estos... ¡Oh! ¡Un gato jugoso! Oigan, esperen. Tal vez los acontecimientos han dado un giro inesperado y sea una mejor idea atrapar a ese gato. Un buen gato. No nos vendría nada mal. Además es un gato gris. Que esos son los buenos. Viene una vaca salvaje. Ya tenía tiempo que no veníamos una. ¡Oh! Aquí están los salmones. Vamos a ir a... Cazar estos salmones y me llevo al gato este. Yo creo que con ese gato vamos a desquitar un poco la mala suerte que hemos tenido. Y de hecho me lo voy a llevar a la cueva, ¿eh? El otro día hice eso una vez. Ya tiene tiempo que hicimos esa payasada de... Oigan, ¿cómo es posible que tenga el inventario tan asquerosamente lleno? Si ni siquiera hemos entrado a la cueva. Muérete, cochinada. Ahora por acá. ¡Eh, eh! ¡Muere, infeliz! ¡Muere! Ya está. Y ahora... Me faltaría este. Ven acá. ¡Órale, perro feo! Listo. Bueno, hemos acabado con este. Ahora mi objetivo es... Ir por el gato. Vamos por ese gato. Bueno, primero mi objetivo es tirar toda la porquería que traemos aquí en el inventario. Toda esta tremenda basura. Miren. Todo esto. Que se vaya el demonio todo eso. Y vamos por el gato. Estaba por aquí. ¿Hola? Estaba por aquí. Vamos a seguir su camino. A ver, gatito. ¿Dónde está? ¿Gato? Hay una vaca. ¿Y dónde está el gato? ¿Gato? No, creo que la vaca esa lo asustó. Ah, no. Ahí está. Ven acá. Gatito, gatito. Ven, gatito bonito. Ven acá, porquería de gato. Uy. Vente, vente. Es que como que me tiene miedo. Aquí, mira. Ven. Aquí estoy. No me tengas miedo, criminal. Vamos. Ven. Que te tengo unos buenos y jugosos salmones. Ella me vio. O sea, te creo que ya se asustó, ¿no? Vamos, gato. Estás payaso, cochinada de animal. A ver, ven. Mira, mira, mira lo que tengo para ti. Ven acá, desgraciado. Ah, y en el agua te voy a agarrar bien fácil, hijo. Siempre cuando no quiera, cuando un gato no quiera venir contigo, nada más aviéntalo al agua y rápido lo domesticas. Uf, miserable. Casi se agarraba mis salmones, ¿eh? Vámonos. Vámonos, gato horrible. Tú vas a ser mi nuevo compañero de aventuras. ¿Qué haces hasta allá, payaso? Ven acá conmigo. ¿Cómo me abandonó el criminal? ¡Vente! Ese gato va a ser un antes y un después en la historia de la humanidad. Con él vamos a... Es que yo no les quería decir la verdad, pero yo venía realmente a buscar a ese gato. Uy. ¿Cómo que gato se ahogó? Bueno, pues mira, tal vez el mundo necesitaba un sacrificio de un ser inocente para poder encontrar los diamantes. Cuenta la leyenda que antiguamente los dioses cobraban la vida de un gato para poder guiarte al camino de los diamantes. Y creo que es lo que ha pasado. Miren, por eso ya llegamos aquí. Oigan, ya había estado yo aquí, ¿no? Porque eso no lo construyó la naturaleza. Eso lo construyó un ser humano como yo. Ahora vamos a caer aquí. ¡Uy! Casi me mato. ¡Pum! Bueno. Ahora hemos encontrado la zona. Y de hecho, miren. ¡Oh! ¡Diamante! Bueno. Parece broma la tontería que me acabo de inventar. Oiga, pero la leyenda era cierta. Los dioses han hablado. Eh, toma. ¿Y de qué dioses estoy hablando? ¿De qué dioses? Pues estamos hablando de los verdaderos dioses... Eh... ¡Mexica! ¡Eh! ¡Miserable! ¿Quién fue el gracioso? ¿Dónde está? Alguien me disparó. Voy a echar agua aquí por cualquier cosa. De hecho, voy a poner una antorcha aquí para acordarme que esta es la subida. Así, tres antorchitas. Que recuerden que este es el camino a seguir. Ahora bajamos y aquí hay un gracioso que... No, creo que... ¿Cree que no lo he visto? ¡Muere, rufián! Y ahí está el diamante. Increíble. Le estaba comentando que cuenta la historia que... Eh... El dios... Tlaloc. No, el dios Huxilopostli. No, la Cuatlicue. Eh... Bueno, ellos... Solicitaban el sacrificio. No, no solicitaban nada. Lo que pasa es que... Las almas inocentes... ¡Jesucristo solicitaba un alma inocente! Para que... Apareciera un diamante. Vean nada más. Y lo hemos encontrado. Bueno, este diamante ha costado más de lo que ustedes se imaginan. Ven acá cochinada. Y me da dos. Dos diamantes. Quiere decir que dos diamantes son la vida de un gato. La vida de un gatito vale lo de dos diamantes. ¿Escuchaste eso, zombie? ¿Cuánto vale tu vida? Tengo una foto aquí con mi amigo el zombie. Cuando él fui a la universidad. A ver. Quédate quieto. Oye, tú no vengas para acá, criminal. No te acerques. Vete para allá. Eh... ¡Muere! Rufián. Tú también ya me caíste gordo. Bueno, no me había hecho nada este oso. Increíble lo que acabamos de vivir. Hemos visto cómo la leyenda se convirtió en realidad. La leyenda del sacrificio de los gatos. Bueno, no era un sacrificio. Porque yo no lo sacrifiqué. Se murió. No era que... No, no son sacrificios. Era más bien... Que cada que alguien... Cada que una... Que alguien inocente muere, los dioses te recompensaban. Es decir, ellos recompensan las pérdidas. No solicitan... No solicitaban sacrificios, sino que ellos recompensan la pérdida. Como yo había perdido un gato, como no encontraba los diamantes, los dioses me recompensaron... Oh, mira, ahí hay más diamante. Veo nada más. Los dioses me recompensaron con los diamantes. Todo por recompensar la pérdida de mi gato. Oye, que estoy aquí explicando una cosa y tú me vienes a interrumpir, desgraciado. A ver. ¡Muere! Fuerte, criminal feo. Bueno, hemos matado a ese asqueroso. Ahora voy a robarme todo este oro. Y... Como lo habrán visto, hay diamantes aquí jugosísimos. ¡Uh! Y no están solos, eh. Había más. Y además con oro. Bueno, creo que los dioses están pasando ahora, eh. Traemos cinco diamantes. Bueno, la verdad no es nada decente esto. Tenemos que ir por más. Pero ya lo haremos en el próximo episodio porque de momento este capítulo va a terminar aquí. Y... Quiero que ustedes en los comentarios me digan qué piensan de la famosa historia de los diamantes y lo... ¡Uh! Y allá abajo hay un montón de diamante. Vean nada más. Bueno, en el próximo capítulo vamos a ir a extraerlo. Ya estamos llegando a las últimas. Antes de irme voy a robar esta lápiz lazuli porque no nos viene nada mal extraerla. Y además este hierro. Vean esto. ¿Cuánto hierro hay aquí? Oye, que no me deja poner mi antorcha. Bueno, nos está yendo bien ahora pero esto es porque hemos tenido una gran pérdida anteriormente. La pérdida del gato. Por lo tanto, no me saben bien estos diamantes. Esta recompensa, este oro y estos diamantes que traemos están manchados con la sangre de un gato. Bueno, no hubo sangre porque se ahogó. Vamos a dejar esto aquí. Y... Parece que ya no hay más. Ahí tenemos esos cristales para hacernos vidrio. Para hacernos de estas cochinadas. Voy a subir ahí. Y voy a subir por medio de la cascada que hay acá. Aquí más hierro. Y ahí estoy viendo un tipejo. No sé si lo alcanzan a ver. Hay un tipo ahí. Casi no se nota. Ahorita lo van a ver con el fuego. Ya se descansó. Bueno, voy a poner acá unos bloques. Tengo aquí más bloques. Y vamos por este vidrio. Este material nos viene de lujo. Ahora, ¿cuánto habrá? Solamente tengo uno. Y ya, ¿es todo? Qué vergüenza. Bueno, doce. Pensé que uno y llevo doce. Con ese vidrio luego se puede hacer un cristal especial. O al revés, ¿no? Con ese cristal luego se puede hacer un vidrio. ¿Vamos? Listo. Bueno, ahora sí me despido. En el siguiente capítulo bajaremos por los diamantes que acabamos de ver. Bueno, si no los vieron, se los muestro. Por ahí andaban unos. Bueno, ya ni se alcanzan a ver. Bueno, creo que... Ah, mira, ahí está. Ahí está ese diamante. Pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Porque hay muchas criaturas. Es Enderman. De pura suerte no me vio. Nos vemos en el próximo capítulo. No se olviden de estar pendiente de mis redes. Aquí abajo en la descripción les dejo mi Instagram para que me sigan. Y también síganme en TikTok. Ya lo saben, mi TikTok es MaxWissGamer. Y me pueden encontrar... Tengo, creo... Ya vamos a llegar a los 400 mil seguidores. Por favor, vayan a TikTok para que lleguemos a los 400 mil. Que estamos a nada. Y así mismo también, no se olviden de estar pendientes del canal. Si no se han suscrito, pues, ¿qué están haciendo? Suscríbanse para que también estén pendientes de todo el contenido que subo aquí y en mi otro canal que tengo. Bueno, así que ahora sí. Nos vemos en el próximo episodio.